Hola amigos, una vez más aquí TVNMA Noticias, yo soy José Moreno y quien me acompaña es Germán Morante Y el día de hoy estamos regresando después de una pequeña ausencia Y aunque yo sé que nos estaban pidiendo, bueno ya estamos acá para ustedes Una vez más, trayendo análisis, trayendo historia, trayendo predicciones de lo que es UFC, de lo que es NMA Una pasión que estamos compartiendo todos Y bueno, el día de hoy vamos a retomar con uno de los eventos que va a ser el cierre para este 2017 Estamos hablando del UFC 219 Donde encontramos en la cartelera principal de Chris Simon vs. Holly Hall Y bueno, con ustedes aquí, como ya se puse eso, Germán Morante Mi compañero, la persona que nos va a estar guiando también durante toda la transmisión Germán, cuéntanos, ¿qué nos puedes compartir a ver acerca del evento? No, este va a ser un evento muy interesante, el próximo sábado, 30 de diciembre Vamos a estar viendo esta pelea Yo pienso que hay que empezar, César, por conocer cuáles son las fortalezas de cada peleadora en este combate Por ejemplo, tenemos que Holly Hall llega con un récord de 11-3 Mientras que Chris Cyborg llega con un récord de 18-1 Invicta desde noviembre del 2005 12 años ya Yo metí a 12 años Solamente lo dio en su primer encuentro Claro, cuando debió Y adelante ha venido venciendo, ganando y agrazando prácticamente Prácticamente, noqueando a todos sus rivales En su récord tiene 89% de peleas ganadas por knockout Yo creo que esta es una de su fortaleza Pero también puede ser una de sus debilidades Y más, por ejemplo, con esta oponente que va a enfrentar en este caso Quien en una... en uno de sus encuentros hace dos años Contra Ronda Rousey Encuentó una Ronda Rousey que iba a acabar pronto Que iba a acabar lo más pronto posible Y pues vimos a una Hall más serena Más manejando el tiempo, más manejando el escenario Y una Hall jugando siempre a la espera Una Hall manteniendo el counter como estrategia principal Y como tú dices, creo que eso puede ser un arma de oro Y no puede ser una amenaza para Chris Shino Encontrarse contra una peleadora que va a estar esperando Y que no va a ir de repente a su Twitch ¿Tú crees que esto puede ser una pelea de un peleador inteligente Versus un peleador de mucho poder? Yo creo que sí Yo creo que va a ser así O lo ha desplazado Sí, yo creo que esta es una peleadora Que le encantan estos retos No todo el mundo se le envidia a pelear con Chris Shino Y ella sí o sí tiene que hacer una pelea inteligente No puede ir a hacer una pelea de poder a poder Porque va a salir muy mal librada La joven o quieren en el primero No tiene la espacidad No tiene la espacidad para enterrar a un encuentro de poder Sobre todo con Chris Shino no la tiene Yo creo que una de sus fortalezas es su fortaleza mental Aunque viene de haber perdido tres de sus últimos cuatro combates Creo que su fortaleza mental la va a ayudar a superar este reto A mí me parece que si la pelea se alarga Ahí es donde ella va a tener la oportunidad Ella va a tener que trabajar muy bien Primero y segundo round Con la distancia, el jab De pronto Con la patada lateral Que es muy usual en su estilo Para alejar, para alejarse Aprovechar el counter Como tú bien lo decías hace rato Puede tener uno o dos golpes explosivos Que pueden ir debilitando poco a poco al rival De pronto Quitarle el movimiento a Cyborg Con esos low kick Que entran de repente Combinar Una o dos Jab recto Cruzado Un low kick Sale Tratando de boxear en un momento dado Para hacer que Chris Cyborg se canse Alejandola del clinch Yo creo que Que el clinch Y el intercambio continuo de golpes No son sus aliados No son sus aliados para este combate No son sus aliados para este caso Claramente como tú lo estás diciendo Es un juego donde Moore tiene que Marcar la distancia constantemente Para alejarse ese combate Y jugar simplemente a la espera Jugar como jugó por ejemplo Con Raul de Rousey Y como lo estaba haciendo con Michate Estaba funcionando la cerveza con Michate Hasta allá en el último round No sé qué pasó ahí Pero cambió un poco su juego Y fue cuando se dio el cruz Que fue el momento en que Michate Le aprovechó para buscar la espalda Y bueno, la subición fue alrededor Pero sí, es un encuentro Que ya debe marcar muy inteligentemente Jugando con máximo dos golpes De contraataque No puede ir mucho al intercambio Porque le da la opción para que Simon entre a su juego Que es su fortaleza En este caso Que sería el clinch y el juego Y toda la lucha puede llegar desde ahí Una cosa que estaba diciendo en su momento Me llamó la atención Y concuerdo contigo Es el tema De su mentalidad Bueno, una propista Que viene partiendo En la racha de que es pelea Se empieza realmente a generar Un nivel de frustración muy alto Y empieza a cuestionarse Sin embargo Después de que derrotas Ella obtiene una victoria Y eso habla de su resiliencia Su nivel de resiliencia Y su capacidad para tolerar el esfuerzo La frustración Y situaciones de dificultad Entonces Claramente Estamos hablando de una peleadora Que busca reto Una peleadora Que no se someta Ante una situación adversa Y bueno Aquí pues estamos viendo Enfrentándose a la actual Campeorona De peso pluma Germán ¿Qué crees tú? ¿Cuál tú crees que es? Bueno, ya lo estamos mencionando La fortaleza No podemos encontrar el clinch En Crisagro ¿Qué más puedes añadirle A Crisagro? En este caso Yo creo que Crisagro También fue altamente mentalmente A pesar de que Sus últimas peleas Ha tenido problemas En Darren Pleasant Siempre lo ha superado Y ha rendido con creces En cada uno de los combates Ha hecho lo que se ha esperado De él Es una peleadora muy dura Entra a noquear No le va a dar a esperar A Holly Hoff Creo que Que ella para Para vencer a Holly Hoff Tiene que hacer una pelea Muy en corto En el clinch Aprovechar Los rodillazos Los codazos Cansar a su rival Dar mucho con la reina Dar mucho con la reina Tiene que ser efectivo Si ese va a ser el juego de ella Pienso que no lo va a cambiar Porque es un juego Que le ha dado Resultado En todos sus combates Cuando un peleador De esta naturaleza Obtiene los resultados Siempre se mantiene fiel A su estilo Cosa buena Cosa mala Cosa buena Porque es efectivo Cosa mala Porque puede ser muy estudiado Por su rival Y encontrar ciertos puntos débiles Mucho poder Nuevamente lo repito Mucho poder Una disciplina Y una ética del trabajo Como muy pocos peleadores Entonces eso es lo que yo le veo Como sus grandes fortalezas Una pegada Una pegada Que aunque es dura Siempre entra con una combinación Donde el último golpe Muy bien situado Entra a noquear a su rival Y yo creo que Así vamos a ver ese combate Vamos a ver si Bonnie Wong Le permite hacer todo eso No hemos visto Una Chris Cyborg Que se haya frustrado Dentro del combate Yo creo que por ahí Puede haber un punto débil Si Bonnie Wong Que me parece Que es una peleadora Más inteligente Además de yo Como veis Hace rato Es lo que yo toco No puede ir a pelear Poder a joder Así no lo va a lograr Y yo creo que El éxito De Chris Cyborg Va a ser noquear Máximo en el segundo round Yo creo que si se le va A tercer round Ya se le fue al quinto Hay una cosa Ahí Germán Y es que siempre vemos Bueno Yo recuerdo Siempre ver A Chris Cyborg Poniendo el ritmo al combate O sea Siempre que veo un combate Entre Chris Cyborg Y otro oponente Veo un combate Marcado por Chris Cyborg En cuanto al ritmo Quien está manejando Quien maneja la La frecuencia de ataque Pero si sabes por qué Porque es una peleadora Que siempre va para adelante Siempre está adelante Entonces cuando Cuando tú vas para adelante Marca el ritmo Ahora lo que Tiene que hacer es No dejar que se le hagan Eso es lo que yo quiero ver Cómo lo maneja Holy Paul Eso es precisamente Lo que quiero ver Cómo lo maneja Y quiero ver Cómo lo Estoy siendo uno que Siento que Ella va a andar por ahí Y considero que Va a marcar Ese juego De distancia Y bueno Quiero decirlo ¿A ti qué te parece más complicado Como entrenador De MMA Evitar Un peleador Que viene al clinch De Muay Thai O evitar A un peleador Que viene con su judo Estoy hablando De Ron De Rossi Y no dejarlo En ambos casos Hacer su estilo La pregunta es que Si me parece más complicado Manejar algún clinch Como del Muay Thai Un clinch en Muay Thai O un clinch de Judo ¿Qué te parece más complicado? El de Muay Thai Para mí En mi caso En mi caso Puede ser que Otro peleador Que por su estilo Por su forma de habilitar La preparación de su peleador Puede ser que Te diga Otro peleador Pero a mí Es un reto Es un experto Ok Si me acuerdo De la noche De la manera De los peleadores ¿Te parece que Holly Gondlevis Es una peleadora Que confía mucho En su boxeo Y que uno no puede hacer Cierta combinación De con su kickboxing Pero ¿Te parece que Con su boxeo Pueda manejar Ese clinch De Muay Thai De Sairo? Creo que Si Con sus habilidades laterales Por ejemplo Ok Si Si evita El juego frontal De Sairo Creo que Si lo puede Doer Claramente Si ella se queda Quieta Si ella se queda Fija En un puesto Va a ser más fácil Para Sairo Encontrarla Si ella se encuentra Dinamizando su combate Por un lado Por los costados Va a implicar Un poco El juego De la peleadora Que va a arrancarte De manera muy importante Ok Entonces una peleadora Aquí su preparación física Tuvo que ser Muy bien hecha Si ese va a ser el juego Y creo que por ahí Va a ser la cosa Tuvo que haberse preparado Muy bien Tanto para evitar Ese clinch Como para poder Rematar Porque mi preyección Ahora entramos En el terreno De las aboliciones Es que ella va a ir A los 5 rounds Y si yo voy a ir A los 5 rounds Los 2 primeros rounds O a mitad del combate Va a tratar De estar evitando A Sairo Con salidas laterales Recorriendo En la jaula Jugando Como lo hizo Comprando el rounds Exactamente La puso a mover La desplazó No se le quedó Quieta Fue tan complique Para alguna Encontrarla Tanto que Me acuerdo Que uno de los ataques Pasa por un lado La esquiva Y le logra Ganar la espalda Un flanco Donde ella logra Posicionarse Con su guardia Y generar un ataque Entonces Creo que va a ser Lo que tu me estás diciendo Creo que va a ser Muy parecido A Sairo Si yo creo que va a ser Una pelea Muy similar Tratando de alcanzar A Sairo Yo creo que Ese es el punto débil Que puede tener Sairo también Y es Su preparación física Porque es una peleadora Muy explosiva Y los peleadores Que son muy explosivos Y todos sus golpes Son de poder Tienden a desgastarse Y cuando Cuando no han logrado El knockout Tan esperado En los primeros rounds Me acuerdo mucho De Vitor Siempre que perdía Era cuando sus peleas Iban al 3 round Etc Este puede ser el caso De Chris Ivor Si la pelea Se va al 3rd round Lo que te dije Si se fue al 3rd En realidad Se fue al 5rd Y ahí es donde Donde El cuarto Y el quinto Puede tener su oportunidad Manejando la frustración Y manejando su reserva Para conectar también Golpes de poder No nos olvidemos Que ella es boxeadora Fue boxeadora Múltiples veces Campeona mundial Tiene buenas manos Puede rematar Puede hacer una combinación Muy efectiva Y ganar puntos ahí Entonces Yo creo que la pelea Va a estar muy pareja En ese sentido Si Si Honeycomb Logra resistir Los dos primeros rounds Vale Vale Pues nada Que a los que aquí es ¿Cuál es flexión? Mi predicción Es que gane Honeycomb Manejando la pelea Y puede hacer Un local En el cuarto O quinto round Cuando ya encontré Encuentre una Chris Ivor Bastante desgastada Y frustrada Mi predicción Es lo contrario Yo creo que Si Es una alternativa De nuevo Sin embargo Por el ritmo Por el ritmo De competencia Que tienen ambas Eredo una puntualmente Creo que Chris Ivor Va a lograr Colocar Ese ritmo Me parece a mi Que lo va a colocar Ese ritmo No estoy diciendo Que llegue a ser fácil Pero Creo que Chris Ivor Va a tener La solución Para evitar Para los aficionados Puede ser De pronto Un poco más Alentador Si gana Honeycomb Y después Tenemos una revancha Mientras que Si Si gana Chris Ivor Vamos a encontrar Dificultad Para su nueva pelea ¿Con quién lo vas peleando Si gana Después de eso? Y ese era Importantemente El hecho El hecho Recuerdenme La retadora Que Germain Rondamin De Holanda El rollo del combate El rollo del combate Y es algo que Ha encontrado A uno constantemente Precisamente Porque es una peleadora Que inspira Respeto Y no cualquiera No cualquiera Se vive con ella Solamente Una ex campeona Como lo ha sido Horycon Es capaz de hacer Retos Como Chris Ivor Y ese reto Lo vamos a ver El próximo Sábado 30 de diciembre Cierre De eventos En el 2017 En UFC 219 Bueno No sé Si quieres decir Algo más No Hagan sus predicciones También Aquí Una vez Ustedes pueden compartir Este video En las redes sociales Si van por Holy Hulk O si van por Chris Ivor Hagan sus predicciones Y al final Veremos que pasa Vale Y bueno Para ti Tú que nos estás observando ¿Cuál es tu preferida? Aquí en Malala Entre Holy Hulk Y Chris Ivor Recuerden UFC 219 En El 30 de diciembre Esto es Tiu MMA Noticias Y nos vemos En una próxima oportunidad Chau 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 amigos Chau chau Cuos Chau 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 Gracias por ver el video.